Tenemos nuevo trailer de la temporada número 6 de Apex Legends y esto me emociona bastante porque nos han resuelto bastantes preguntas que teníamos en esta increíble constante temporada 5 y a mi punto de vista ya repetitiva Tenemos cosas nuevas, arma nueva, nueva leyenda, nuevas partes del mapa, no tenemos mapa nuevo y pues nada Te resumo toda esta información en menos de 3 minutos, sin nada más que decir señores, comenzamos Regresamos a la programación habitual de Apex Legends que Respawn nos tenía bastante acostumbrados a la nueva leyenda, a la nueva arma que nos traía durante todas las temporadas Ya que en la temporada 5 no tuvimos una arma nueva, pero en esta temporada 6 sí la tenemos Vamos a comenzar rápidamente con la primera leyenda y la única que va a salir, bueno, porque siempre nada más nos trae una leyenda Esta leyenda ya se había mencionado bastante en gameplays anteriores o en videos anteriores en este canal, es Rampart Todavía no sabemos con bastante certeza cuáles van a ser sus habilidades, pero lo que vimos en el trailer pueden ser que la definitiva sea esta torreta de nombre Shayla Y la táctica sea este muro de partículas que también aparecía en Titanfall 2 Este muro de partículas, la principal cualidad es que al ponerlo, los disparos que sean realizados de adentro hacia afuera sí pueden conectar contra el objetivo Pero los disparos que vengan de aparte de afuera hacia adentro del muro de partículas no entran y no te hacen daño No sabemos cuánto daño podrá soportar, pero es bastante bueno La ubicación del nuevo trailer nos da muchísimas respuestas, así es que no vamos a tener nuevo mapa para el Battle Royale Ya que puede ser que Olympus sea solamente un mapa para el modo historia Porque la locación donde se lleva a cabo el trailer o la grabación es cerca de Domo Una de las instalaciones que se iba a remodelar en este World's Edge Y bueno, pues por ende seguiríamos jugando en World's Edge La nueva arma que se viene es la Bolt S&G La verdad es que estoy bastante, bastante emocionado porque es un nuevo subfusil Por fin ya nos dan lo que es un sniper, casi todas las temporadas nos daban un sniper O a veces nos daban una temporada sin un arma completa Y esta vez ya tenemos una nueva arma Lo único que no me agrada tanto es que sea un arma de energía Pero de ahí en fuera todo bastante bien con esto Ahora tenemos una nueva habilidad en Apex Legends agregada Y es que todavía no sabemos y no tenemos mucha información sobre esta Pero es el crafteo de materiales para tener nuevas armas Pues bueno, estas armas que van a ir apareciendo en el mapa A mi punto de vista podrán irse mejorando con materiales de fabricación Que van a estar apareciendo a lo largo de la partida Obviamente en el mapa Es algo parecido a lo que Fortnite tenía Y sí, 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 parezco copia Pero no importa La verdad es que suena bastante, bastante bien Lo que no me deja claro Es si las armas irán evolucionando de legendarias a épicas O no sé La verdad es que tengo bastante, bastante dudas sobre este nuevo modo de crafteo Y pues a mi punto de vista me gustaría que tú me dejaras aquí abajo Cómo crees que va a ser esta mejora del equipo que ya tenemos Por último y simplemente especulaciones Es que podría ser que la reliquia de esta temporada sea la reliquia de Caustic Ya que vemos a Caustic golpear a Pathfinder con un contenedor de gas Nox Puede ser que sea una reliquia A mí no me gustaría que fuera una reliquia Pero si es la reliquia Yo creo que es una idea bastante, bastante buena Pues nada Espero que este video les haya gustado bastante Simplemente recordarles que hago stream en Twitch todos los días Y que empiezo a partir de las 5 o 6 de la tarde Hora de México Les dejo mi link aquí en la descripción Síganme en mis redes sociales como Twitter e Instagram Que son las redes que normalmente uso para comunicarme con todos ustedes Y ya son 3 minutos Nos vemos Bye